Miércoles 28, llegamos al último día del mes de febrero y entramos ya en la recta final por las elecciones de alcaldes y diputados que se van a celebrar en El Salvador el próximo fin de semana. Este día vamos a platicar sobre muchas noticias interesantes, sobre todo el testimonio de un testigo criteriado con el que cuenta la Fiscalía General de la República, que habló de cómo la MS-13 compró cocaína en diferentes puntos de El Salvador. Quédese con nosotros para esta y otras noticias muy interesantes. Comenzamos platicando en el área social y es que maestros que han sido amenazados por diferentes grupos de pandilleros denunciaron este miércoles el desinterés por parte de las autoridades del Ministerio de Educación para resolver dicha problemática. Los docentes agremiados a CIMEDUCO protestaron frente a la Dirección Departamental de Educación en la Libertad por la negativa recibida ante la solicitud del traslado de maestros que han sido amenazados en su lugar de trabajo. Según los manifestantes, algunos docentes pagan actualmente hasta 25 dólares mensuales por extorsión para poder realizar su trabajo a cambio de no ser asesinados. En más información, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al Estado salvadoreño proteger la vida del fiscal general Douglas Meléndez. Fue el mismo fiscal el que pidió a la Comisión Interamericana ordenar las medidas, ya que considera que él y su grupo familiar están bajo constante hostigamiento a causa de los casos de corrupción y crimen organizado que ha dado a conocer bajo su gestión. La Comisión resolvió que el Estado salvadoreño deberá informar las medidas que tomará para proteger la vida de Meléndez y la de su familia. Cambiando de tema, la Fiscalía General de la República cuenta con el testimonio de un testigo criteriado que reveló cómo la Mara MS-13 compró cocaína en diferentes puntos de El Salvador. Para ampliar esta información nos acompaña el periodista de la sección judicial, Ricardo Flores. Bienvenido Ricardo. Coméntanos en qué consiste este caso Ricardo. Bueno, lo que ha ocurrido es que la Fiscalía tiene un testigo criteriado, obviamente un régimen de protección, significa que no se puede revelar su identidad, en donde le ha contado a los fiscales cómo la pandilla, el mes en particular, compró o participó en transacciones de droga en dos puntos del país específicos. Una en la zona occidental, en Sosonate, y otra en un restaurante, en un de playa, en un departamento de la Unión. ¿Cuáles son los detalles, Ricardo, que la Fiscalía ha revelado sobre este testimonio? Bueno, lo que el testigo le ha contado es que él, por lo menos personalmente, participó en 11 compras de cocaína, más o menos un estimado de unos 26 kilos, y que gastó una cantidad considerable de 290 mil dólares, más o menos. Perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar con este caso, o a raíz de qué se descubre este caso, Ricardo? Bueno, el testigo es parte de la operación Cucatlán, un golpe que las autoridades consideran le han dado a la pandilla MS, y que esperan que con eso desarticular un poco a los financistas de la pandilla MS. Ok, esperamos tener más información en la versión print, también de la prensa gráfica, Ricardo. Ahí vamos a tener más información, correcto. Ok, gracias Ricardo, y vamos a seguir con más información. Ok, damos un giro de 180 grados, y si usted es amante de las películas, documentales o series de Netflix, pues entonces el mes de marzo lo va a sorprender porque viene cargado con muchos estrenos. Marzo será un gran mes para Netflix, que presentará propuestas inéditas, nuevas temporadas de películas, que fueron todo un éxito en taquía, documentales y muchas producciones más. Entre ellas, la segunda temporada de la heroína de Marvel, Jessica Jones. También destaca la segunda temporada de Santa Clarita Dyer, y la película Aniquilación, que será protagonizada por Natalie Portman. De esta manera ponemos punto y final al informativo de este miércoles de Noticias LPG. No me quiero ir sin antes despedirme de ustedes, que se conectan a través del Facebook Live. Saludos a las personas que nos ven en México, saludos a las personas que nos ven desde el interior de los Estados Unidos, y cómo no, también para las personas que nos ven desde la República de El Salvador. Saludos para las personas que se encuentran en Santa Ana, San Miguel, San Salvador, Antiguo, Cuscatlán, el Departamento de Charatenango y La Libertad. Muchos más saludos que también se nos quedan por cuestión de tiempo. No podemos saludarlos a todos, pero agradecemos su fiel sintonía. Les invito para que sigan informándose a través del Noticiero de Oriente con Fátima Membreño. Hasta la próxima.